Hoy estamos aquí Somos la única posibilidad Para que nuestro pueblo mejore día a día Por eso todos debemos cantar FNNNN Al servicio de la gente FNNNN Al servicio de la gente FNNNNN Al servicio de la gente FNNNNNNN Al servicio de la gente Yo, tú, ella, estamos aquí Juntos podemos las cosas cambiar Es el momento de iniciar Un ciclo nuevo con unidad Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, por aquí los andamos visitando para hacer un intercambio de informaciones. Los informaciones que tienen ustedes como los otros les podemos ayudar en orientar las cosas. Estaba un señor de apellido Rivas. Rivas Amor. Ah, Carlos Rivas Amor. Andó a poner las luces, arregló el parquecito y se formó una directiva de personas y dieron un dinero para levantar el muro allí el muro alto que está en la zona. Y claro, en su gestión no se llevó a cabo la obra, sino que vino a seguir en el tiempo de la Niña Violeta, pero al final pues gracias a Dios, y se hizo. Y ahí para acá, todos los años venían inventando las ventas, todo eso para evitar y el que tenía cosas viejas arriba, hay gente que acostumbró a tirar algo arriba. Son los zancudos. Y el camión de la basura, y ahí recorrer, todo eso. Todo lo que se ha perdido. Es que sabes una cosa, mire, sin querer ser pleitisto, la cosa es que solo barren no me pasa a la suegra. No, yo peleo, pero hay que saber pelear. No, la cosa es que están barriendo solo donde pasan las suegras para que les salga en la foto y eso no es correcto. ¿Y usted para qué? No, estoy como precandidato. ¿Cómo está? Mucho gusto, aquí visitándolos para conocer cuáles... No, yo le decía a él que damos un poco aquí como cosas primero con la reubicación esa del centro de los zapadores. Sí, ya me lo dieron. ¿No ya le dimos? Sí, sí, porque yo ahí... Va, mire, aquí. Hola, todos de San Francisco. Un placer saludarles. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría. Hola, ¿qué tal? ¡Planquita! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Y el gas ya ha llegado? No, todavía no. Ya, ¿cuánto consume? Yo creo que nos pasamos más de los 199 kW al mes. Sí, sí. ¿Estás segura? ¿Ya vieron? ¿Estamos dispuestos a apoyar? Vale, vale, vale. Saludos por esperarnos. Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pase adelante? Gracias, mi Pablo. ¿Pase adelante? Gracias, gracias. No, aquí preguntándote a ti, ¿cuáles son las preocupaciones que tienes, hombre? ¿Cuáles son las necesidades que...? Pones asiento, si gusta. Gracias, gracias. No, yo... Bueno, yo... Me alegraba, ¿verdad? Me alegraba, ¿verdad? Me alegraba, ¿verdad? Me alegraba, ¿verdad? de propaganda, pues ya... Este, digamos... Este, digamos... A usted ya proponiendo, ¿verdad? Como... Y yo me he dado cuenta, porque ya va para su... Que va como candidato. Precandidato para la alcaldía. Y me parece buena opción, bro. Yo tengo 25 años y bueno, siempre he sido de una mentalidad de izquierda, la verdad. Gracias. No, ya te vi el libro también. Entonces, igual toda mi familia, me imagino que no somos ignorantes, por esa razón. Sabemos las necesidades del pueblo, pero digamos, inquietudes paranormales. Vivir aquí en la alcaldía, digamos, con eso de los, este, el transporte colectivo, digamos, los problemas, igual, la delincuencia, que es un problema social, verdad, que está en todo el mundo, igual que aquí estamos representando, pero sería algo generalizado. Ya sabes lo del cambio de transporte, lo que se va a partir del 15. Si querés ver cómo va a ser funcionar, podés ir hoy al centro. Hoy, hoy día domingo, se está haciendo el primer, el primer ensayo de eso. Se puede decir que como las anteriores megajornadas que hemos estado haciendo, nos ha ido muy bien. Muy bien, ¿en qué sentido? En que hemos encontrado, hemos encontrado gente, por supuesto, simpatizante, hemos encontrado gente amiga, pero sobre todo hemos encontrado que la gente, a pesar de tener, así como, que no es del frente, pues, que no está del todo, tienen inquietudes. Al aclarárselas, esa gente queda, bueno, sí, pues lo podemos hacer, sí voy a ir. O sea, no hemos encontrado gente cerrada, como antes que se encontraba un montón de gente que nos tenía miedo. Hoy la gente no nos tiene miedo, habla con nosotros, nos escucha y sobre todo está dispuesta a colaborar y hacer su parte. Eso es lo importante porque los pequeños cambios marcan los cambios grandes. Exacto, como domingo a domingo estamos llegando a las diferentes comunidades, colonias y barrios. Hacer una invitación, invitado a la gente que nos sintoniza por la web para estos próximos domingos que vamos a estar realizando esta megajornada. Sí, invitarlos, vamos a seguir domingo a domingo visitando los otros distritos, nos pueden seguir también aquí por internet. Este próximo, les quiero decir que este próximo fin de semana no va a haber megajornada porque el sábado vamos a estar celebrando los dos años del triunfo, el 15 de marzo del 2009. Vamos a estar solo celebrando allá en la plaza, la plaza Masferrer, en el redondel Masferrer. Vamos a estar celebrando con una fiesta popular a partir, la fiesta bailable a partir de las dos de la tarde. Los invitamos a todos a que vayan, que nos hagan el riegue, que pasen las bolas, como se dice, para que nos acompañen ahí. Pero de este domingo que viene al otro sí continuamos y los invitamos a que continúen con nosotros. Gracias. Hoy estamos aquí y decimos presente, el Salvador nos llama, nos requiere nuestra gente. El momento llegó, la unidad es necesaria, solo actuando veremos el futuro con esperanza. Somos el puente hacia el futuro.